...que se inscribieron en la vigésimo cuarta edición... ...de la pesca del Marlin en Pasito Blanco... ...ganó el Abra Cadabra con un récord de capturas... ...con las últimas que realizaba ayer... ...en total se han capturado 31 picudos... ...20 azules y 11 blancos... ...el segundo, Sifia... ...y el tercero, Coralí... ...todo ha sido hasta el último minuto... ...en que además hubo un pescado de cinco últimos minutos... ...pues ha estado muy interesante...